¿Qué información tiene acerca de este caso del niño Dante Miliano? Hoy se publica en el Universal que suman más de cuatro mil niños muertos desde 2018. La Red Defensa de Derechos de la Infancia alerta de que cerca del 97 por ciento en estos casos hay impunidad. ¿Cuál es el informe que tiene sobre este lamentable caso? Es muy lamentable, muy doloroso cuando se trata de cualquier ser humano y más de los niños, eso es lo que puedo comentar. Lo demás es también muy vergonzoso lo que hacen ustedes, no tú, tu periódico. El Universal y la mayoría de los periódicos y las estaciones de radio y las televisoras, lucrar con el dolor humano. Eso es completamente inmoral, porque no es que realmente les preocupe y que les duela. Es por un interés económico y politiquero, es miseria humana. No, lo voy a mostrar y no le hace que… De todas maneras, voy a bajar mañana la conferencia, pero sí lo quiero mostrar. ¿Por qué no pones lo que puso la señora sobre el niño de Tabasco? Digo, a todos nos duele, pero no es posible medrar con la tragedia, con el dolor. Eso no. No sé si usted… Mejor no lo pongas. No puedo poner la cuenta de ella, no lo pongas, no lo pongas, pero sí, de veras, es temporada de sopilotes, con todo respeto. Eso no. ¿Sabes qué? Pon mejor, porque ilustra lo del buitre y la niña, de cómo premiaron esta foto que van a ver cómo el fotógrafo, en vez de espantar al buitre y salvar a la niña, lo que le interesaba de la foto, es una enajenación de nuestros malos tiempos. No me quiero meter ya, me retrato, me retrato porque no me vayan a afectar, pero sí, la gente sabe. Mejor pongo esto. Con el accidente de Monterrey lo mismo. Pero sacan, yo creo que… en ese caso sí no nos podrían decir nada, ¿no?, lo de Monterrey. O también… ¿De la misma persona? No, 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 de otra. Pues es un incidente… Sí, pero ¿cómo se llama el Pseudo Defensor de Derechos Humanos? Ah, en casa. Sí. Que hasta la naturaleza marca. Sí. Ah, no, 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 porque también es político, ¿no? Puede decir, lleva lo mismo esta temporada. Sí, pero es lo mismo, es mostrar la falta de sensibilidad, es la hipocresía. O sea, ¿cómo son sepulcros pintados de blanco? Todo esto también para los jóvenes. La señora… De eso sí puedo hablar, que miente, pero no porque sea mitómano, sino porque sea mitómano, que miente porque pertenece a una organización, la que me acusa de haber recibido dinero del narcotráfico sin mostrar una sola prueba. Al contrario de lo que dice el señor Villarreal, que ni lo conozco, pero es de sentido común. Imagínense, no sé, si fue en el seis, acababa yo de terminar de jefe de gobierno. El interino era Alejandro Encina, si fuésemos corruptos ¿para qué le iba yo a pedir? iba yo a ir a un hotel, a un cuarto, a que me diera una maleta de dinero. Si fuésemos corrupto, pues les digo a Alejandro Encinas, ayúdanos, pero así en todos los casos. Pero no, yo no sé por qué hacen eso, yo se los dejo de tarea a ustedes. Es un problema de odio, es un problema de dinero. ¿De qué tipo de problema es? Por cierto, hace dos o tres días me leí de que Ramón Alberto Garza dijo que me había entrevistado al inicio del gobierno, que me había presentado pruebas de corrupción de funcionarios de mi gobierno, pero que yo le había dado la vuelta. No, ahora voy a decir qué cosa fue, es que llegó en ese entonces como ahora, pero en ese entonces más no querían nada a Bartlett, pero nada, 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 les estorbaba porque uno de los negocios más jugosos de los grupos económicos y de los traficantes de influencia era el negocio de la industria eléctrica y querían un agente afín, un negociador, como si se pudiese negociar con principios y con ideales. Entonces, llegó a decirme que tenía información de que Bartlett era un corrupto y que la esposa de Bartlett recibía dinero y que tenía él una grabación, una filmación en donde la esposa de Bartlett estaba recibiendo dinero. Entonces, como yo no puedo hacer juicios sumarios y siempre pues entiendo… Entiendo las circunstancias, esa es otra para los muchachos del periodismo, no debe haber texto sin contexto, le dije ¿por qué no das a conocer los videos si tienes las pruebas? Y ya desde entonces no regresó. Estamos hablando allá de 2019, pero estábamos en la negociación de los gasoductos. Ustedes saben que cuando se lleva a cabo la negociación de los gasoductos… Bueno, les platico primero lo de los gasoductos, con el licenciado Peña deciden comprar gasoducto, digo gas y construir mil ductos de Estados Unidos a México, para abastecer 10, 15 plantas de ciclo combinado, con gas, no hicieron las plantas, pero sí entregaron los contratos para los gasoductos y contratos leoninos que de haberse aceptado como estaban originalmente hubiese quebrado la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como dijimos, pues esto no lo podemos aceptar, porque va a colapsar la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que sentarnos a la negociación o se cancela. Entonces, aceptaron una negociación. Eso nos ayudó, porque como el asunto de la negociación con los reclusorios, los hospitales privados que construyeron al doble, al triple, 20 veces más. Bueno, dice, sí, 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 de acuerdo, se inicia la negociación. Ah, pero no queremos que participe Bartlett. Pero ¿cómo? Si es el director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo no va a participar? Y ya aceptaron los, en ese entonces, del Consejo Coordinador Empresarial y de la otra organización de negocios, Consejo Mexicano de Negocios, porque no querían los de las empresas. En ese ambiente es que surgió esto que les estoy contando de Ramón Alberto. Entonces, como no publicó, no dio a conocer su denuncia, pues no se probó nada, no es que le haya yo dado a la vuelta, es que ¿cómo se va a acusar a alguien sin pruebas? Esto lo contesto porque hace como tres días medio escuché o vi que estuvo con la paladina de la libertad, la señora Aristegui, que engañó muchísimo y a mucha gente buena que creyó en ella, un poco también parecido a lo de esta señora Anabel. Pero no son ellos, ellos son voceros, representantes, peones, achichincles. Pero arriba es una mafia, con tentáculos por todos lados. No, ahora estaba leyendo de lo que tiene que enfrentar el papa Francisco, que para mí es el dirigente social, político, político, religioso, más importante del mundo, el más consecuente, al que más admiro. Bueno, pero no crean que enfrenta a opositores de otras religiones o a quienes no son creyentes. No, 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 no. La oposición más intensa es al interior de la misma iglesia, del conservadurismo, porque no les gusta que el papa Francisco sea un auténtico cristiano, que esté a favor de los pobres y de la justicia. Vámonos ya a desayunar, se acabó.